La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Transición Energética impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Los cambios legislativos buscan regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. El objetivo es disminuir la generación de gases y compuestos efecto invernadero, obtener mayor eficiencia en el uso de recursos naturales, disminuir la generación de residuos y emisiones, así como atenuar la huella de carbono en todos los procesos relacionados. Considerando la realidad de nuestra industria eléctrica, que por primera vez se ha abierto a las inversiones privadas y buscar contar con una empresa pública de energía eléctrica moderna y fortalecida. Al posicionar a nombre del Partido Acción Nacional, la diputada Marisa Ortiz Mantilla estableció No queremos que México dependa solamente del petróleo o del gas y por eso presentamos esta ley, retomando la legislación del 2008 y del 2012 y fortaleciéndola. ¿Por qué? Porque nos parece fundamental que verdaderamente actuemos ante el cambio climático, actuemos para atender la salud ambiental y la conservación de los recursos no renovables. Pero algo fundamental que quizás cuando discutimos la reforma energética no lo mencionamos y es la seguridad energética. Al intervenir a favor del dictamen, el diputado Eric Marte dijo Los diputados que voten a favor podrán sentirse orgullosos de que tendremos por primera vez en México el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, lo que no existía y lo que va a permitir que tengamos una dependencia robustecida con mecanismos para fomentar la investigación, para fomentar la inversión. En su exposición el diputado Alfredo Zamora García fue contundente. En el PAN estamos a favor del medio ambiente, me parece que en los hechos hemos dado pruebas de ello, porque más allá de discursos que luego no se sostienen o más allá de discursos demagógicos o de posturas, en los hechos hay que demostrar que sí hay la voluntad. Por eso, en lo que a la gente le importa, en lo que a la gente le interesa, en lo que les afecta a las familias, en lo que le afecta al país, el PAN siempre está adelante, siempre está trabajando en favor precisamente de que tengamos un mejor país. Por eso estamos apoyando este proyecto.